como es costumbre a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate y le doy la bienvenida a Víctor Valdivia, analista económico. Víctor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y el profesor, el doctor Arturo Huerta González, profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar con nosotros, profesor. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Gracias. Empezamos contigo, Víctor. Un superpeso que no habíamos visto desde hace muchos años. La semana pasada estaba hasta por debajo de los diecisiete pesos por dólar. ¿Cuáles son las ventajas, Víctor, de tener un peso fortalecido? Bueno, para empezar aquí, aquí tenemos varios puntos que entender. Punto número uno, como tú dices en la introducción, no es que el peso haya subido, es que el dólar ha bajado. Vamos, ¿a qué me refiero con esto? Situación. La Reserva Federal de Estados Unidos estuvieron revisando las cuestiones de tasas, de las cuestiones de su inflación, y empezaron a comentar de que es muy probable que las tasas de interés bajen. En México y en América Latina las tasas todavía no van a bajar. Al contrario, eso esperamos. Sí creemos que baje, pero yo creo que lo estamos calculando en la consultoría, hasta por ahí de diciembre. Inclusive, este esperado que esté ahorita en dieciséis noventa, honestamente, en la consultoría ya lo esperábamos. Todos los que son clientes de nosotros, en relación de boletín, ya sabían, bueno, pues habíamos dicho, que esperábamos precisamente en esta tapa que estuviera así, a diecisiete pesos, entre dieciséis noventa y diecisiete, exagerando die siete cincuenta. Ahora, esto es una moneda fuerte, puede traer mucho beneficio a la de la exportación, de lo que está vendiendo, pero es algo que va a ser momentáneo. No nos creemos que esto va a estar durando para todo el tiempo, que va a ser que se va a seguir bajando. Sé que hay algunos amigos que han estado especulando que el dólar va a llegar a dos cincuenta. Eso es imposible, es una mentira. No va por ahí. Lo que sí queremos y lo que nos gusta es que sea una moneda estable, eso nos beneficia a todos, no tenemos grandes altos, es una moneda fuerte, es una moneda que no tiene grandes embates por cuestiones especulativas, también eso nos ayuda mucho, y también se debe a que el peso tiene una alta demanda comercial a nivel internacional. En nuestras palabras, la gente le gusta mucho. Vamos, a nivel internacional, se confía mucho en el peso, en la estabilidad macroeconómica, se confía mucho en la autonomía de Banco de México, los cuales también se le debe en buena medida a esta situación, y vamos apoyándonos en estos elementos. Ahora, ¿tiene ciertos beneficios? Sí, a la hora de todo lo que estamos importando. Vamos primero, Víctor, vamos primero por partes. O sea, ¿por qué tenemos un superpeso? ¿Por qué está sólido el peso? Si es el dólar bajo, o si es nuestra moneda que está fuerte, ¿por qué, Arturo Huerta? Mira, son las dos cosas. El hecho de que México tenga una tasa de interés muy por arriba de la de Estados Unidos, aquí está en once punto veinticinco, lo que se comprece, y en Estados Unidos es cinco punto veinticinco, este diferencial promueve un de capitales a comprar deuda pública en México, y esa entrada de capitales, lo que aumenta la oferta de dólares, y se abarata el precio del dólar. Y, en consecuencia, este, este peso fuerte, dólar barato, no sale muy caro, porque esa alta tasa de interés que se establece para promover entrada de capitales, encarece el crédito, el sector público está endeudado, las empresas y las familias están endeudadas, entonces aumenta el costo de la deuda, y aumenta la transferencia de recursos de los desdores a la banca, la banca ganando lo que quiere, de enero a octubre traía ganancias por doscientos mil millones de pesos. Válgame. Y. Aquí por. Permítame tantito, profesor Arturo Huerta, ¿Por qué mantenemos, bueno, el Banco de México, que es autónomo, independiente, ¿Por qué mantienen once punto veinticinco las tasas de interés? Si la inflación, pues bueno, ya está por debajo de los cinco puntos. Porque, eh, utilizan el tipo de cambio, el, el dólar barato, para bajar la inflación, que abarata las importaciones, y esas importaciones baratas te contribuyen a reducir la inflación. Entonces, tratar de reducir la inflación con alta tasa de interés y dólar barato, repito, no sale muy caro, porque esas importaciones baratas nos han llevado a tener menos industria, menos producción de granos básicos, menos crecimiento económico, y también te limitan la viabilidad de incrementar salarios. Si bien el salario mínimo ha aumentado, pero el salario en general no ha aumentado. ¿Por qué? Porque las empresas han venido perdiendo competitividad frente a importaciones, entonces sacrifican salarios para mejorar competitividad frente a las importaciones baratas. Entonces, de ahí que nos perjudica. O sea, el Banco de México a toda costa prioriza la reducción de la inflación a través de alta tasa de interés y dólar barato, pero eso atenta sobre el asiento económico y atenta sobre la creación de empleo formal bien remunerado, y que se favorece de la alta tasa de interés y de el peso fuerte es el capital financiero, porque fíjate, el dólar estaba en diciembre del año pasado, el veintisiete, veintidós, estaba en diecinueve pesos con cuarenta y dos centavos, y hoy día está en dieciséis pesos noventa y cinco centavos. Entonces, el capital que entró en diciembre del año pasado obtiene la alta tasa de interés de once punto veinticinco, y al salir el dólar de serle más barato. Entonces, ganó tanto por la diferencial de tasa de interés y con apreciación de trece, catorce por ciento, que ha tenido el peso con respecto al dólar. ¿Y quiénes son esos inversionistas? ¿Quiénes son esos inversionistas, Víctor Valdivia, lo que dice el profesor Arturo Huerta? ¿Quién gana con las tasas de interés altas y además se llevan un dólar más barato? Fondos de inversión, mercados especulativos, inversionistas privados, todos aquellos que están buscando. Es que vamos, para que se hagan una idea, como bien comenta el maestro, imagínate esto, actualmente, si la reserva norteamericana avisaron que van a bajar su tasa de interés, que va a bajar la tasa de interés porque ya está afectando la generación de empleo en Estados Unidos, y es por eso que lo van a bajar. Entonces, automáticamente voltean a otros mercados como México, que saben que no van a bajar la tasa, porque si bien la inflación va bajando, todavía están los niveles que quisieran, y sobre todo en este periodo de tiempo que tiene mucha presión inflacionaria. Vamos, ya se avisó que vienen incrementos para gasolina, incrementos de IEPS, ya se habló de que si alguien esperaba que esta sección no tuviera gasolina de 10 pesos, eso no va a pasar, ya, se acabó. Viene un incremento fuerte, ustedes lo comentaron en la mañana, pero, al mismo tiempo, estos especuladores, estos fondos, estas gentes, desde todo el mundo, norteamericanos, chinos, mexicanos, etcétera, buscan la manera de obtener una ganancia, y como bien comenta el profesor, estar en México, jugar con estos diferenciales de tipo de cambio, más la tasa de interés que en México está más alta, les genera una tasa de 15 al 20%, dependiendo de cómo estemos flutuando, mientras que en Estados Unidos no obtendrían esa ganancia, ni con chochos, y es por eso que el dólar ha bajado, pero no solamente México, es aquí la parte también que quiero comentar, no es que sigas, es un superpeso mexicano, no, 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 el dólar bajó en todos lados, en todos, hay muchos mercados que también sus monedas están más fuertes que el dólar, también el euro ha recuperado bastante terreno, la lira, la libra, también está subiendo bastante fuerte, la moneda suiza también ha tenido un incremento muy fuerte, precisamente por esos elementos, por aquí también hay que entender, la reserva federal, en su mandato, no solamente está el valor del dólar, sino también la generación de empleo, mientras que en Banco de México, el único mandato constitucional que tiene, es la inflación, el control y el tipo de cambio, entonces juegan con estos elementos, y efectivamente, tenemos un tipo de cambio muy barato, que al gobierno le encanta, porque puede presumirlo, pero efectivamente, y bien coincido con el ministro Huerta, digo, no por nada, fue mi profesor, fue mi maestro, no sale tremendamente caro, por estos incrementos de la tasa de interés, tarjetas de crédito, créditos de sofón, simplemente en la mañana que estaba con un cliente, una sofón, estamos hablando de préstamos, con una tasa de cerca del 30%, realmente es una tasa altísima, y es lo que se está dando, o simplemente, voy a ir con algo más claro, para que nos entienda la gente que nos ve, las tarjetas de crédito, ahora en diciembre, van a estar pagando tasas arriba del 140%, y si alguien cometió las salvajadas de sacar un crédito, a través de las aplicaciones, puede pagar hasta un 300% de crédito, y eso sí, de interés por el crédito, y eso, si está al corriente, entonces, estamos pagando tasas muy altas, que frena la inversión, frena el desarrollo, y efectivamente, nos está generando un problema en corto, en mediano, y largo plazo. Válgame. Y aún si esta parte que baja la inflación, tengo mis dudas. Sí, vamos a verlo, entonces, de acuerdo a lo que nos explican ustedes, alguien del exterior, en China, en Londres, en cualquier parte del mundo, mete un millón de dólares a México, al año gana 120 mil, hasta 150 mil dólares, pues es muy buen negocio, meter el dinero a México, pero, y el pueblo, y el pueblo sabio, que gana con esto, Víctor Valdivia, Arturo Huerta, regresamos con este tema del superpeso, muy interesante, para darnos una idea, verdaderamente, ¿es un logro del gobierno? ¿O nos está yendo mal? Regresamos en dos minutos. Arturo Huerta, Víctor Valdivia, tenemos la siguiente información, el pasado 14 de diciembre, y por sexta ocasión consecutiva, el Banco de México mantuvo sin cambios la tasa de interés al dejarla en 11.25%. El año pasado, dos mil veintidós, tuvo un aumento de cuatro puntos y medio, al pasar de seis a diez puntos cincuenta por ciento. En marzo de este año, llegó a los once veinticinco, desde marzo, desde dos mil veintiuno, ha registrado un incremento de setecientos veinticinco puntos base, o sea, tenemos una tasa de interés muy, muy atractiva, Arturo Huerta, donde, ¿por qué? Si la subió de seis a diez cincuenta, porque andábamos rondando en la inflación arriba de los ocho, pero ya estamos en cuatro y cachito, ¿será para que fuera paulatino hacia abajo? ¿Quién en el Banco de México decide que esté a once veinticinco? Mira, la cuestión es de eso, son puros compromisos neoliberales, por más que el gobierno dice que no es neoliberal, sus funcionarios en el Banco de México, a pesar de su autonomía, el gobierno, el presidente ha nombrado a los subgobernadores y a la gobernadora del Banco de México, y siguen con las políticas neoliberales, de tratar de bajar la inflación con aumento de la tasa de interés, y la inflación no es un problema monetario, la inflación es un problema estructural productivo, si hay inflación es porque la oferta, la producción, es insuficiente para satisfacer la demanda, entonces ahí lo que hace con aumentar la tasa de interés es frenar la inversión, frenar la actividad económica, frenar la demanda, para así frenar la inflación, y por más aumento de la tasa de interés, la inflación sigue, ahí ya traemos una inflación de 4.46 a mediados de diciembre, evidenciando que el fracaso del aumento de la tasa de interés para frenar la inflación, y el problema es que el aumento de la tasa de interés te encarece el crédito, y te restige la inversión, sigue caída la producción, y de ahí que siguen las presiones sobre precios, y entonces ellos tratan, el dólar de trato, abratar importaciones, para así bajar la inflación, pero repito, la inflación sigue por problemas de producción nacional, y la cuestión es de que no podemos seguir con esta política económica, ya lo mencionó Víctor, de la alta tasa de interés de las tarjetas de crédito, que están llevando a problemas de insolvencia, de incapacidad de pago de la deuda, porque el aumento de la tasa de interés, la austeridad fiscal, y el peso fuerte disminuyen el crecimiento económico, el ingreso de las empresas individuos, y no tienen capacidad para poder pagar la deuda, que vamos a una necesidad bancaria, no tengo la menor duda, porque siempre las crisis recientes en México han sido antecedidas del peso fuerte, de la austeridad fiscal, y de alta tasa de interés, que atentan sobre el ingreso de las interés de los individuos, y sobre su capacidad de pago de la deuda. Así que, pues, no es conveniente, bueno, es conveniente para los que tienen mucho dinero y le invierten al Banco de México, este Víctor Valdivia, pero la gasolina, 70% de la gasolina que se consume en todo el país, en números cerrados, viene a México, la consumimos, y viene de Estados Unidos o del exterior. Era para que con un superpeso, pues, la bajaran. ¿Por qué no baja la gasolina? ¿Por qué no bajan los precios de importación? Mira, te la voy a poner más fácil. La pregunta que yo haría sería, ¿por qué si tenemos ese superpeso y el diferencial de tipo de cambio le da una ventaja a Hacienda y a Pemex con toda esta cuestión de la gasolina? ¿Por qué aumentan los IEPS a partir de próximos de enero? Aquí sería la pregunta, porque no solamente no está bajando, está subiendo y en buena medida es por estos beneficios que necesitan. Pemex se encuentra una situación financiera bastante mala. Esto hay que entenderlo. No hay vuelta de hoja. Esto puede ser aprovechado para ver si se repone una mayor cantidad de capital. Mientras que acuérdate que en el discurso se aseguraba que lo íbamos a tener a 10 pesos y el gasolina, y te acuerdas que fue un discurso muy usado hace seis años, y no me acuerdo si fue contigo, o con quien hasta hasta salí bailando. Por decir que jamás que iba a ser imposible tener litro de gasolina a 10 pesos, y sin embargo lo estamos viviendo. Hay muchos elementos que deberían de utilizarse para bajar costos, y sin embargo no lo hacen, lo incrementa. Pero las tasas de interés, el impacto en importaciones, se te está afectando a otros rubros de las familias y otros elementos. Vamos, si tú y yo ahorita pusiéramos una empresa, y quisiéramos un crédito de un banco, estaremos arriba de una tasa de interés del 25% anual, lo cual ya es muy alto. Si vamos a una SOFOM, está arriba del 30%, pero sin embargo, si pusiéramos la misma empresa en Estados Unidos, la tasa de interés va a estar por abajo del 15%. ¿Se entiende la diferencia? Y efectivamente, muchos elementos pueden bajar de precio, pero no están bajando precisamente por los beneficios que le puede generar tanto a Pemex o al sector público en general. Bien lo maneja el motor Huerta. Si es para aprender pocos amarillos, sí, porque muchos esperamos que en algún momento tengamos un rebote de la moneda del dólar y el peso, entonces la fiesta se termine. Pero en este momento te afecta a muchos. ¿Y qué es lo que también estamos esperando? Vamos a ver, y te lo apuesto, porque ya nos pasó a mitad de año, y también platicé contigo de lo mismo, vamos a tener un incremento de remesas. Porque la cantidad de dólares que manda la gente a sus familias en esa temporada no alcanza como alcanzaba hace algunos meses. Sí. Entonces llega un momento que parece que es un juego de doble filo. Suena muy bonito tener un súper peso, pero el chiste es ver cuál es su origen y su naturaleza. En este caso es especulación financiera. Cien por ciento especulativo. Entonces sí, prendemos pocos amarillos y a mucha gente, como a mí, como al doctor, no nos gusta. No nos gusta y tampoco es para celebrar, ni para cantar victoria, ni para presumir, al contrario. Es para ver qué está pasando que puede salir mal y hacer una serie de organismos para prevenir un impacto o un rebote, que es algo que también nos está preocupando. Ahorita mucha gente dice, ¿es tipo de comprar dólares? Pues si quieres, porque al rato también va a tener un rebote normal en cuanto se termine de ajustar las tasas de interés en Estados Unidos, porque eso es la especulación. Entramos, compramos muchas monedas, obtenemos una ganancia, y cuando ya no nos guste, adiós, y nos vamos. Y no hay nada. Eso, eso, Víctor, Víctor, eso suena a mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y cuatro, esa, como le decían, capital golondrino, esas inversiones especulativas que en cualquier momento se pueden ir. Arturo Huerta, Víctor Valdivia, vamos a hacer una una pequeña pausa de dos minutos, regresamos con este tema, ¿qué tanto es el peligro de estas inversiones golondrinas que hay en el país por tener un superpeso? Regresamos. Víctor Valdivia, Arturo Huerta, regresamos. Uno de los factores que está impulsando el superpeso es el envío de remesas a México. Durante octubre se alcanzó un monto nunca antes visto, cinco mil ocho cientos doce millones de dólares en un mes. De enero a octubre, el acumulado se ubicaba en cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho millones de dólares. Un aumento de de casi el diez por ciento, nueve punto cuatro por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Vean, de enero a octubre del veintidós, cuarenta y ocho mil. De enero a octubre de este año, cincuenta y dos mil, casi cincuenta y tres mil millones de dólares. Así que, Arturo Huerta, aquí este, vemos las redes sociales de Pigmenio Ibarra, que es un ideólogo de el gobierno federal, y presume, tenemos un superpeso gracias al gobierno. Es realmente gracias al gobierno, o a las tasas de interés, o al ingreso de remesas. Los grandes perdedores en, al tener un superpeso, son los familiares de los mexicanos que viven en Estados Unidos, los que están aquí en México, porque reciben mucho menos dinero. Así es. Y también, los perdedores, tú bien, lo señalaste al inicio, que son los agricultores de granos básicos. Recordemos las manifestaciones de los productores de Sinaloa y Sonora, y otros estados, protestando por el bajo precio de garantía, establecido justo por el abaratamiento de las importaciones de granos por el dólar barato, donde ellos no pueden competir, y están siendo desplazados por estas importaciones baratas, ¿no? Entonces, vemos un elemento importante a tomar en cuenta, que la gente debe tomar en cuenta, que la política económica debe evaluarse no en torno al equilibrio fiscal, no en torno al peso fuerte. La política económica debe responder a las condiciones de crecimiento económico y empleo formal bien remunerado. O sea, el gobierno se presume el peso fuerte, el gobierno debería presumir altas tasas de crecimiento de la economía, cosa que no tenemos. El crecimiento promedio anual en estos cinco años de gobierno han sido 0.6 por ciento promedio anual, ¿no? Entonces, así que no vengan festinando el peso fuerte, hay que festinar el crecimiento económico que no tenemos, que ha sido dejado de lado, hay que festinar el incremento de los salarios generales y no solamente el mínimo, hay que festinar la mayor generación de empleos formales, cosa que no tenemos. Entonces, vemos que la política económica ha venido respondiendo a favor del sector financiero, a favor de las empresas transnacionales, y no a favor del sector productivo, industrial y agrícola, no a favor de la generación de empleo formal. Entonces, la gente, esto debe estar en el debate, este, Alberto, la verdad que se viene con respecto a las actividades del veinte y cuatro, que nos ofrecen los diferentes candidatos, son todos los van a ofrecer más de lo mismo, austeridad fiscal, tratados de libre comercio, el NIR Shory, mayor inversión extranjera, el país se ha transgenalizado como nunca, eso no nos dicen, el país ya no nos pertenece, y aparte no tenemos política económica en favor de los objetivos nacionales. El país ya no nos pertenece, dices profesor Arturo Huerta, hoy el presidente dijo, estamos recuperando las empresas que fueron privatizadas, inauguró una mexicana de aviación con muy poquitos vuelos, pero entonces, el concentrar estas empresas, volverlas otra vez, a que el gobierno sea el dueño, ¿es la medida para que vayamos creciendo? Mira, la banca es extranjerizada, la industria acá es más extranjerizada, la infraestructura es privatizada, tenemos que pagar para trasladarnos de un lugar a otro, o para una colonia a otra, aquí en la Ciudad de México, para pagar el segundo piso, es decir, el país está más privatizado y extranjerizado que nunca. Víctor Valdivia, ¿cómo ves esta situación? Sí. Aquí hay que entender una cosa, el hecho de que el Estado cree empresas no es gran cosa, hechizo es que podamos generar las empresas y crearlas, que la gente pueda crear empresas, que podamos competir, ¿me explico? Estamos recobrando empresas privatizadas, perdona, pero mexicana aterrizando en Santa Lucía, con seis aviones y tres vuelos, y aparte todos militares, porque yo sumaría a lo que acaba de comentar el doctor Huerta, militarizando la economía, militarizando las empresas para estatales, a todo esto que acaba de comentar, no estás rescatando nada, no estás salvando nada, porque no estás siendo productivo. Al momento que estamos entrando en estas competencias, y tenemos este tipo de cambio que nos perjudica, caemos hasta incompetencia desleal, perjudicando al mercado interno, a favor del mercado internacional. Saben perfectamente bien que esta tasa de interés iban a jalar esta moneda, por eso nosotros nos, en la consultoría, dijimos desde tiempo atrás, prepárense para cerrar a 17 y no esperamos sobresaltos, lo comenté en tu programa de televisión varias veces, pero no era para aplaudir, no era para felicitarnos, era simplemente porque lo veíamos como estrategia política en vista de las elecciones del 2024. Aquí se trata de que se de otros elementos que nos están tomando, el doctor Huerta menciona perfectamente bien, y digo, me lo sé muy bien porque digo, repito, juicio alumno, estamos hablando de crecimiento económico, eso es lo que necesitamos, y ese tipo de cambio no nos está dando para nada, ni tampoco para la pobreza extrema, este gobierno que acaraquea mucho, combatimos y se da locura pobreza, qué padre, pero se olvida que la pobreza extrema creció, se le olvida que el sector salud está hecho pedazos, vamos, simplemente lo que comentamos contigo, últimos que me invitaste, de Acapulco, resulta que tuve razón, ve la Navidad que pasaron en Acapulco, de las más tristes en años, no lo han reactivado, están perdiendo, más de 35 mil empleos, solo en Acapulco, están por perderse en cuestión de días, y no lo levantan, y pasaron Acapulco la Navidad más triste en décadas. Sí. Tenemos un peso, qué padre, qué bonito, pero no eso es por las condiciones que realmente quisiéramos, no es porque el peso tenga poder, es por cuestiones financieras, terceras, es por cuestiones internacionales, y es porque el dólar se está debilitando. Ahora, ¿por qué los gringos, los mexicanos, debilitan su moneda? Muy sencillo, porque a ellos sí les preocupa la generación de empleo, sí les preocupa la creación de empresas, y es por eso que dicen, ok, abajo las tasas de interés, va a perder en la moneda del dólar, ni modo, pero es preferible tener una moneda golpeada, a perder más fuentes de empleo. Esa es la diferencia. De ahí, nos quedan unos cuantos minutos, profesor Arturo Huerta, bajo las condiciones en las que nos encontramos actualmente, ¿qué esperaremos para el dos mil veinticuatro en materia económica? Seguir teniendo un peso fuerte, las tasas de interés también altas, la inflación ahí medio controlada, ¿qué esperamos? Mira, yo he venido diciendo desde hace rato, de que, bueno, tengo varios libros y artículos señalando que las crisis económicas recientes en México han sido antecedidas por el peso fuerte, por la austeridad fiscal en la tasa de interés. Es insostenible este peso fuerte, porque nosotros no tenemos condiciones endógenas internas para mantenerlo. Si México tuviese superávit de comercio exterior, pues sí, eso te estabiliza el tipo de cambio. El tipo de cambio se ha estabilizado y abaratado por la entrada de capitales, y México no tiene asegurada entrada de capitales. Ok, están las remesas, está la inversión financiera que viene por la tasa de interés. Pero el mismo capital financiero se pregunta, ¿México tiene condiciones de estar pagando este rendimiento de 15 o 20% anual a estas inversiones extranjeras, en un contexto donde no viene creciendo, donde hay presiones negativas sobre las finanzas públicas? Y por lo tanto, repito, aumenta la incertidumbre, y el próximo año, 2024, va a aumentar más la incertidumbre por el contexto electoral en Estados Unidos, en México, hay una desaceleración de la economía mundial, y en consecuencia, México no tiene asegurada entrada de capitales, ni financiero, ni inversión extranjera directa, como el gobierno espera. Dice, no, el Nish Shorty va a traer mucha inversión. ¿Invertir para quién? Si se está desacelerando la economía mundial. Entonces, no vamos a tener la entrada de capitales suficiente para mantener este peso fuerte, y de ahí que habrá presiones sobre el tipo de cambio, en el 2024, y en consecuencia, vamos a un contexto de inestabilidad económica y financiera, en el 2024, en el país. Y en el mundial también. Exactamente. Economías. Lo interesante va a ser que el presidente actual va a decir, yo mantuve un superpeso, y el que sigue entonces sí, agárrense confesados, a ver cómo, y vamos a ver si no es como Salinas que se empieza a entrometer, ah, es que fue un error de evaluar, ah, es que fue, y ya vemos cómo, cómo le le costó a Salinas esa declaración de esa, de romper esa máxima del presidencialismo del PRI, de intervenir en el gobierno siguiente. Víctor Valdivia, Arturo Huerta, se nos acabó el tiempo, muy interesante esta situación, hay más pérdida que ganancia al tener un superpeso, pero bueno, eso explíquenselo ahí a los voceros del gobierno actual. Gracias por, a los dos, gracias a los dos por haber estado con nosotros, aquí en Meganoticias vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, muchas felicidades, si ya no nos vemos, feliz año, y que venga un dos mil veinticuatro bien para todos. Gracias.